hola hola ya estamos al aire y aquí estamos en vivo en vida 10 10 m muy buenos días arrancadores qué tal cómo amanecen el día de hoy ya comieron ya desayunaron tomaron su café se sienten súper bien qué bueno vamos a iniciar el segmento de inmigración nos acompaña la abogada experta la abogada no en mi puntero hoy llegó que tiene una actitud positiva y nos va a ser lo último de las noticias de inmigración tira hola muy buenos días cómo está que bueno tener aquí con nosotros cuéntenos todo lo que tiene que ver con inmigración y sobre todo pues el tema que muchas personas tienen dudas y tienen muchas preguntas y está acerca de el permiso de acá bueno muchas bendiciones gracias por este estar aquí con nosotros y ricardo estamos un poco cansado pero nada fíjate creo que ya la mayoría de la persona se han informado de esto del de lo que está pasando con daca pero lo más importante que yo quiero que la persona entienda es si a usted se le vence su permiso mientras septiembre 5 de este año y marzo 5 del año que viene 2018 por favor tiene que renovar su permiso del daca antes de octubre 5 del 2018 eso es lo más importante que la persona ahora mismo tiene que tener si a usted ya se le venció su permiso y no sometió su aplicación antes de septiembre 5 desafortunadamente no lo va a poder hacer esa es la triste realidad entonces usted tiene un hijo un amigo un vecino que tiene daca por favor de preguntarle cuando se le vence su permiso si se le vence antes de marzo 5 2018 tienen que hacerlo antes de octubre 5 de este año si no van a perder la oportunidad de tener ese permiso por dos años adicional abogada y qué pasa si un joven tiene daca se le expira después de esa fecha absolutamente no puede hacer nada para renovarlo no puede hacerlo la fecha límite es marzo 5 del 2018 entonces la persona si usted se le vence su permiso mar marzo 6 del 2018 desafortunadamente no va a poder renovar ese permiso abogada y qué pasa con los jóvenes que tienen permiso para viajar como el advance parole se va a terminar la persona que tienen estas aplicaciones pendiente van a ser cerrada administrativamente y el dinero se le va a regresar a los clientes a los aplicantes ahora si usted ya tiene un permiso aprobado y usted tiene su daca que está vigente antes de viajar les recomiendo hablar con su abogado o tener una consulta con nuestra oficina porque tenemos que asegurarnos que la persona entiende el riesgo que está cogiendo si es que lo va a hacer durante este tiempo migratorio ok el momento de comunicarse queremos escucharte el día de hoy marca nuestro número 6 7 8 6 34 82 92 nos presenta tu pregunta de inmigración caso criminal defensa personal si tienes accidentes de auto también la abogada te puede representar 6 7 8 6 34 82 92 y a toda la gente que nos está viendo a través del live mention en facebook también puedes hacer tu pregunta en breves minutos la vamos vamos a leer todas las preguntas que no llega la persona que nos están escuchando aquí usted también puede mencionar sus preguntas en cabina al 6 7 8 6 34 82 92 estamos con abogada noemi puntier también con el abogado ricardo panachida ya no llegaron las preguntas abogada y una de ellas es qué efecto tiene la preparación de taxas en la corte de inmigración y esa pregunta de la pregunta del millón de dólares está conectado yo voy a dejar que el abogado ricardo conteste esta pregunta porque es el miedo en nuestra oficina es el obstáculo que siempre no lo pone a perder como se dice sueño cuando estamos preparando una moción para la fianza o estamos preparando la evidencia que se tienen que someter para una audiencia final en la corte de inmigración entonces ricardo por favor explica el pueblo porque es importante preparar estos taxes correctamente cuáles son los problemas los obstáculos que nosotros presentamos diariamente en la corte de inmigración cuando los taxes se hacen incorrectamente bueno la cosa es que en la corte siempre estamos pidiendo o típicamente estamos pidiendo un remedio discrecionario del juez es decir que en estos casos tenemos que demostrar que la persona tiene un buen carácter moral y todo eso entonces parte de eso especialmente para los americanos es que a nosotros no nos gustan impuestos aquí en los estados unidos pero es algo que tiene que hacer entonces cuando una persona quizás sin saber está engañando un poco en sus impuestos la corte lo toma muy seriamente porque especialmente algunos jueces que tenemos porque yo no pienso que la gente tiene la culpa yo pienso que están hablando con contadores o quien sea que les están avisando de reclamar cosas que realmente no no tienen en sus impuestos y llegamos a la corte y esa persona en sus impuestos está diciendo que sólo ganó un mil dólares por el año ahora rica es imposible vamos a hablar por ejemplo una persona de méxico que legalmente puede este contar un familiar que esté viviendo en méxico porque existe problema cuando tenemos un un cliente así que se presenta a la corte de inmigración clamando que está apoyando a un familiar en méxico aunque la ley lo permite por por obviamente tiene que consultar con un contable pero la ley permite cierta que uno pueda contar esta persona porque eso es problema en la corte de inmigración porque a los jueces no les gusta básicamente y lo triste es que muchas veces los jueces no son expertos en inmigración en taxes entonces ellos ven este esta queja o este en los taxes que están apoyando a un familiar en méxico sin entender la ley y lo peor es que muchas veces el cliente no tiene los documentos necesarios para demostrarle al juez que si en verdad yo estoy manteniendo a mi mamá que está viviendo en méxico o este familiar aquí está la prueba le mando dinero todos los meses le estoy pagando su renta y ese es el problema más grande que tenemos o muchas veces en la persona dice yo no estoy reportando me están pagando bajo la mesa que es cuando no se está reportando entonces yo no sea abogada yo creo que gané mil dólares voy a reportar lo que me recuerdo lo que el juez va a hacer es va a decir ok tú tienes tres hijos como es que tú reportaste que ganaste cuatro mil dólares en un año es imposible y para tener que arreglar esos taxes ahora el cliente va a tener que pagar mucho dinero y hay un juez en particular que le llega la fianza de la fianza a un cliente simplemente por tener los taxes mal hechos esa es la importancia de los taxes en la corte de inmigración tenemos invitarte para que sigas hablando ahora mismo nuestro número 678 634 82 92 678 634 82 92 queremos saber cuál es tu caso de inmigración y la abogada en este momento quiere darte una respuesta vamos a leer la pregunta de nelly ramírez cruz dice mi hija es ciudadana americana y está próxima a casarse ella tiene 18 años en cuánto tiempo ella podría podría arreglarle a su futuro esposo a buena pregunta primeramente este un hijo ciudadano oye la diferencia que se ha tenido problema con esta ley la si tienes 18 años puede arreglarle a tu esposo pero si tiene 18 años no le puede arreglar a tu mamá tiene que tener 21 no entiendo la vida es injusta la leyes de inmigración no la puede beneficiar pero si a ese tipo que conoció que sabe si le va a ser bien con él si puede arreglar si lo puede hacer entonces la respuesta en el y es tu hija ya puede someter esa petición para su esposo wow ok marca el número 404 902 60 04 para hablar con la abogada en oficinas agenda una cita 404 902 60 04 abogada si hablamos de que los taxes son muy importantes en lo que tiene que ver en un proceso de inmigración que otra cosa el juez pues está muy atento en que la persona esté al día bueno mira el ejemplo perfecto y creo que la persona que me siguen en facebook abogada mi puntier pudieron ver de dos vídeos que estuvimos ayer el abogado ricardo y yo específicamente de tuvimos dos audiencias para fianza y lo interesante de este caso es que los dos casos involucraron este cargos muy serio el primero este tenía que ver con una felonía grave esa persona duró seis meses preso en lo que nosotros estábamos representando lo y el objetivo era conseguir un cargo que sea un delito menor o un cargo que no tenga las consecuencias migratorias y porque el cliente creyó y tuvo mucha fe y también creyó en el aviso legal que nosotros les dimos pudo obtener fianza en inmigración entonces es difícil para una persona que esté en custodia entender por qué la abogada me está diciendo que continúe aquí peleando luchando este caso criminal cuando yo lo que quiero es pasar a la corte de inmigración y coger mis chances con el juez y la respuesta es si vamos a la corte de inmigración con un caso abierto no estoy hablando de no licencia estoy hablando de algo que tenga que ver a parte de la licencia el juez va a querer saber qué pasó con este caso y en los dos casos podemos decir esto fue lo que pasó en el caso y hacer ese caso fue resuelto y la persona califica no fue descalificado y en las dos veces podemos conseguir fianza gloria a dios entonces para nosotros como abogados criminalistas y de inmigración es súper importante decirle a la persona porque tiene que tener esa fe y quedarse ahí luchando para poder proteger su beneficio o su interés cuando pasa la corte de inmigración no sé qué tú querías decir respecto a eso ricardo no es la cosa más importante porque obviamente usted también tuvo un caso no que había un caso criminal abierto y después no sentía cómodo de dejarle salir porque él piensa mira si le dejo salir y él tiene un caso abierto quizás él tiene ganas de huirse básicamente desde este caso y con un caso resuelto después puede decir ok este caso está resuelto quizás este tipo quiere arreglar sus sus papeles en la corte ok yo siento más confiado de que él va a venir a la corte y esa es la diferencia en entrar y venir a la corte con un caso que ya esté abierto en la otra opinión que el juez va a tener es si es una felonía grave y este caso no está resuelto y te dejo salir entonces después tú te declara culpable de una felonía grave que te va a descalificar de la fianza el juez no va a querer coger ese chance y esa es la diferencia entre resolver el caso criminal o ir con un caso abierto a la corte de inmigración vamos a ir a la pausa comercial pero vamos a seguir hablando con la abogada si tienes preguntas aprovecha esta oportunidad este segmento fue pensado en ti para que salgas de una vez por todas de esas dudas y que inicies un caso lo más rápido posible marca el número 678-C34-8292 es nuestro número aquí para escuchar a la abogada 678-C34-8292 si deseas agendar una cita 404-902-6004 bueno aquí seguimos hablando con la abogada noemí puntier siéntase libre de que sus preguntas de comentarios eh acerca de casos de inmigración abogada nos dijo que salió dos dos casos que salió vencedora pudo sacar la pieza cuéntanos un poquito acerca de esos dos casos lo vimos en Facebook Live si estaba súper emocionada ah bueno el primero yo representé al cliente en en el caso criminal y este decidimos eh porque el tipo de juez que no tocó porque conocemos el carácter de todos los jueces eh decidimos entre los dos que Ricardo iba a ser la audiencia por razones de como este juez es entonces Ricardo ¿qué fue? lo mejor oh man siempre sufro en las audiencias de fianza porque no durmió esta noche porque yo sé que para la familia es la cosa más importante quizás al fin y al cabo esta persona va a ser deportado pero por lo menos ellos quieren este contacto con su padre con su esposo entonces para ellos es es la cosa más importante del caso pero es una audiencia muy pequeñita y este juez es puede ser muy duro este juez es muy fuerte y si es muy complicado él y no me hace trampas en las preguntas y pero lo que yo hago para pelear eso es ser muy honesto y pudiste obtener la fianza si reconozco las cosas buenas las cosas malas del caso no trato de engañarle y y muchas veces está a mi lado no sé por qué pero bueno mira es como es como es este juez en particular todos los jueces hay que estudiarlo hay ciertos jueces esta psicología tienes que aprender es una psicología yo personalmente no entiendo los chistes sarcástico es muy sarcástico él lo entiende muy tipo americano entonces nosotros estamos siempre estamos bromeando en la corte él entiende su chiste yo no entiendo nada entonces para mí sabe manejarlo si para mí se me hace difícil especialmente este tipo de casos que teníamos y ahí fue cuando hicimos la decisión ok el abogado va a manejar este juez mejor que el abogado entonces yo estaba ahí obviamente también para estábamos orando y yo ayudando pero el abogado fue el que hizo la audiencia y pudo conseguir ay que bueno felicidades abogado pero yo estoy segundo bueno y el segundo que no se conoce el segundo abogado bueno ella hizo dos ayer entonces ella fue a la oficina y regresó después del almuerzo de algún Chick-fil-A sí el Chick-fil-A es muy importante nuestro contable dice usted acabe mucho Chick-fil-A sí es lo único que compramos ganan digo gastan mucho dinero comprando Chick-fil-A es que tenemos como una costumbre estos son tips de la oficina siempre que ganamos conseguimos un beneficio para un cliente celebramos con cupcakes o o Chick-fil-A aquí también traemos bandejas de chicken strips de Chick-fil-A sí siempre que vamos a hacer hoy deseamos con toda el alma o una chicken strips yo también quisiera tener Chick-fil-A pero no y también el testimonio del segundo caso era también no estaba tan segura de este caso y le pedí al público que orara conmigo y después el pastor también estaba ahí una cosa que nosotros hacemos diferente en nuestra oficina de muchos de mis colegas es nosotros llevamos testigo a las audiencias de fianza y nuestro testigo en este caso particular era el pastor de nuestro cliente y él me dio una palabra que fue esa fue la confirmación y yo dije este cliente va a conseguir fianza el minuto que pude hablar con el pastor entrar a la corte y así fue entonces que bueno seguimos hablando con la abogada Ramí Puntier vamos a regresar y va a contestar las preguntas del público y continuamos aquí en Vida 1010 AM muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del dial 1010 AM VidaAtlanta.com VidaAtlanta en el app store y Google Play en este momento estamos hablando con la abogada experta en leyes de inmigración la abogada no en mi puntier está con nosotros el día de hoy hasta las 9 de la mañana queremos escucharte queremos saber cuál es tu pregunta de inmigración cuál es la duda la inquietud eso que te consume de una vez por todas márcalos 678-634-8292 678-634-8292 bueno, Liz Barreto creo que manda otra pregunta para el abogado mi puntier dice yo la podré invitar también tiene otra nuera ciudadana seríamos dos podemos hacer algo tiene 60 años no entiendo la pregunta la pregunta es bueno la anterior era yo como ciudadana americana puedo hacer algo por mi suegra ella fue por una visa ya se la han negado pero ella menciona de nuevo yo la podría invitar también tiene otra nueva otra nuera ciudadana siempre no la puede pedir obviamente no puede pedir a su muera a su la esposa la mamá de su esposo pero a su suegra pero si puede darle una carta de invitación si la persona está aplicando para una visa de turista puede darle esta carta de invitación diciendo yo soy ciudadana yo le voy a pagar todos los gastos ella viene a celebrar un cumpleaños de nuestros niños va a ir de vacaciones eso sí ella puede hacer ok vamos al aire hay mucha gente todas las líneas están saturadas por favor anónimo buenos días cuál es tu pregunta tengo un cliente que vino con permiso el año pasado y el mes pasado recibimos una carta que este programa que le llaman de refugiados o alguno de parol fue cancelado por el gobierno y me gustaría saber si ella tiene alguna idea de qué ya va a pasar con esos permisos fíjate estos niños que vinieron se llama el camp program como sabemos fue cancelado por el presidente Trump los niños vinieron con un parol para tener permiso de quedarse aquí en los Estados Unidos por dos años y también califican para aplicar para un permiso de trabajo que siempre lo recomiendo hacer porque aunque sea un niño y no vaya a trabajar este permiso de trabajo le abre la oportunidad al niño de aplicar para un social security que eso es algo que él va a necesitar en la escuela entonces si su hijo no ha aplicado para un permiso de trabajo le sugiero que por favor lo haga ahora qué va a pasar con estos niños desafortunadamente después de los dos años ya el niño no va a tener ninguna protección no va a tener un estatus legal y va a estar aquí ilegal como cualquier otra persona obviamente los niños menos de 18 años no acumulan presencia ilegal pero tristemente este niño se va a quedar sin estatus en los Estados Unidos y no hay otra forma de cambiar esto ya este programa fue terminado ahora si el papá tiene estatus o la mamá lo pueden pedir al niño pero si no tienen estatus simplemente tienen TPS tristemente el niño se va a quedar sin estatus después que se le vince ese permiso marca el número 404-902-6004 para hablar con la abogada cualquier pregunta es bienvenida al 404-902-6004 haz una cita con ella para que te explique de qué forma tu hijo puede cambiar de estatus hola Carmencita buenos días cuál es tu pregunta para la abogada Noemí Puntier sí, buenas días mi esposo estuvo preso seis meses y le dieron cinco años de parol eso hace diez años atrás que se puede arreglar el papel ¿arreglar el papel por parte tuya? ¿de esa forma que piensas arreglar el papel? sí ok lo primero que tenemos que hacer hace mucho tiempo que hemos estado a dejar de diez años bueno lo primero que tenemos que hacer yo tengo que revisar esa convicción de tu esposo porque hay ciertos crímenes que pueden descalificarlo a él para obtener una residencia o para obtener un perdón provisional para eso necesitaría que tú me traigas copias de esa disposición y ahí yo te puedo decir cuál es la calificación de este cargo y si él va a poder aplicar para esta residencia por parte tuya es que fíjate es el análisis que se tiene que hacer no es tanto basado si es felonía o no es basado en cómo el crimen se va a calificar bajo la ley migratoria la ley migratoria tiene una definición de qué es una felonía grave diferente a la definición que tiene el estado número uno número dos también tenemos que coger en consideración la sentencia cómo fue escrita porque eso va a determinar si va a calificar para una excepción o no y honestamente sin ver ese documento no te puedo decir si él va a calificar o no porque te voy a estar dando información que tal vez no va a ser correcta perfecto Carmencita necesita llevarle estos documentos a la boda de puntilla marcando el 404-902-6004 404-902-6004 ¿a quién tenemos en la línea? a Alfoncito buenos días Alfoncito teníamos a Carmencita y ahora Alfoncito sí dime adelante Alfonso es que mi hermano dio papeles el 2001 y me llegó la respuesta el 24 de junio lo metimos el día 10 a yo ok y cuál es tu pregunta Alfoncito que pudiera o qué qué posibilidades tengo de que mi hermano me pueda arreglar pues ¿puedo arreglar un permiso? ok primeramente ¿cuándo tú dijiste que fue sometida en el 2000? 1 en el 2001 ¿qué fecha? ¿fue antes de abril 31? sobre el 2001 el día 10 de mayo del 2001 desafortunadamente ya no va a calificar para excepción la 245-I para poder arreglar aquí ahora lo que sí tenemos que hablar es si tú vas a poder calificar para un perdón provisional ya que esta petición está aprobada y está vigente pero tristemente si fue después de abril no vas a calificar para la excepción de la 245-I Alfonso muchas gracias ¿tienes otra pregunta para la abogada? ¿algún permiso de trabajo? es que fíjate Alfoncito para poder tú calificar para un permiso de trabajo tenías que ser que tú calificara para hacer un ajuste de estatus cuando ahí entonces se justifica el permiso de trabajo pero simplemente tener esta aplicación esté aprobada no te va a abrir la puerta para conseguir un permiso de trabajo Bueno Alfonso esa es la respuesta de la abogada no a mi puntier si usted tiene más preguntas puede comunicarse a oficinas al 404-902-6004 Jorge López dice pregunta abogada ¿qué tan cierto es que el gobierno de Estados Unidos ayuda económicamente a las personas que ya pueden hacerse ciudadanos americanos ¿es verdad eso? Eso sí es verdad si la persona califica para aplicar para un waiver es una persona que no tiene recursos económicos y si es que califica para eso obviamente tenemos que determinar cuánto ingreso que la persona tiene mensualmente comparado con los gastos del hogar y si califica es verdad puede entonces aplicar para este waiver y someter su aplicación para la ciudadanía sin tener que pagar eso sí es cierto Ok marca el número 404-902-6004 para agendar una cita con la abogada 404-902-6004 si marcas ahora mismo está disponible 404-902-6004 si quieres escuchar la respuesta a tu pregunta en este instante marca 678-634-8292 ese es nuestro número Liz Barreto Morán hermano ya hiciste la pregunta no verdad no no la he hecho ok Liz Barreto Morán ya la hice ya fue la obra de las primeras oh no aquí tengo una abogada si una persona aplicó para DACA fue hizo todo el proceso por inmigración tanto foto y huellas y fue dicho que tenía que esperar ahora con todo lo que está pasando que puede pasar con esa perdición por favor muchas gracias ok bueno bendiciones primeramente si la persona ya sometió su aplicación para el DACA antes de septiembre 5 si fue aceptada esta aplicación va a coger el mismo proceso como anteriormente y va a continuar ellos van a tratar de determinar si la persona califica o no entonces eso es lo mejor que había pasado que ya aplicaste antes de septiembre 5 si no tienes ningún crimen que te vaya a descalificar ok entonces la persona puede continuar con estas aplicaciones Ricardo algo que tú querías decir del DACA es algo que la persona puede aplicar ahora o cuál es tu posición o sea por la primera vez por la primera vez ya no se puede hacer y ahora para renovar si pueden renovar se debe renovar ok y lo estoy repitiendo porque es muy importante si usted lo dijimos en el comienzo del programa si su permiso se vence antes de marzo 5 del 2018 por favor tiene que someter su renovación antes de octubre 5 del 2017 ok este Marco Duarte dice estoy casado con un ciudadano tenemos dos años yo podría obtener algún estatus primero tenemos que determinar si vas a calificar para el estado un matrimonio igualitario ok bueno la ley reconoce este tipo de matrimonio tienes que someter una petición familiar y para determinar si vas a calificar para algún permiso algo de nuevo tenemos que saber si puedes ajustar aquí o no si no tendrá que hacer el proceso regular que es someter la petición familiar que sea aprobada después el perdón provisional y entonces continuar con el proceso consular otra señorita se comunica con nosotros dice abogada buenos días buenos días dice yo tuve yo tuve mi residencia a través de VAWA la pregunta es si me puedo hacer ciudadana en tres años tengo un memo de inmigración que dice que sí pero quiero estar segura yo creo que quiero ver ese memo eso también va a depender no es oficial esto abogada si tenemos que determinar si es que ella está ahora diciendo que puede aplicar porque tiene tres años casada con un ciudadano o si fue que fue divorciada de este ciudadano entonces tendría que esperar los cinco años bueno seguimos hablando con la abogada Noemí Puntier mande sus preguntas ahí a través de esa transmisión que estamos en vivo en Facebook Vida Atlanta Nereita Mendoza nos dice abogada buenos días buenos días entró legalmente aquí a los Estados Unidos tiene 18 años y tiene ocho meses casado con una ciudadana no ha arreglado la pregunta es si lo detiene la policía y no trae identificación o pueden deportar somos de Houston Texas y la estamos escuchando guau bendiciones suerte a Houston saludos Ricardo va a responder esto porque tiene muchas pendientes para recordar ok él tiene entrada legal y está casado con una americana tiene que someter su aplicación para ajustarse porque en ese momento está aquí legal pero con esta aplicación pendiente es otra cosa es un estatus de alguna forma y puede conseguir un permiso de trabajo si si debe someterlo también con su ajuste entonces no sé lo que están esperando ya vamos si tienes que hacer este ajuste de estatus ahora tenemos un caso similar en nuestra oficina donde teníamos a alguien que entró legalmente casado con una ciudadana y después lo pusieron en proceso de deportación que hicimos en ese caso Ricardo se puede hacer este ajuste al frente de la corte de inmigración si es que el juez mismo le puede dar su residencia eventualmente porque el calendario está muy lleno pero si si así es dígale a su hijo que meta que ya ponga la aplicación abogada si ellos no están escuchando de Houston Texas pueden hacer una cita por Skype si hacemos cita por Skype también por teléfono y si también manejamos casos en diferentes estados entonces pueden llamarnos una bendición para ustedes gracias por escucharnos y seguirnos aquí en Facebook así es seguimos con más preguntas queremos escucharte marca el número ahora mismo 678-634-8293 llámanos la abogada quiere escucharte y darte una respuesta en ese instante para la gente que acaba de comunicarse o acaba de escucharnos aquí en el Facebook Live es la abogada Noemi Puntier María Herrera dice mi hija y yo tenemos TPS y entramos legales a este hermoso país mi hija se va a casar con un ciudadano en cuánto tiempo que ella se legalice al casarse me puede pedir a mi abogada Ok este abogado Ricardo ¿puede una persona residente permanente pedir a un padre? Para un ajuste Para un ajuste Tiene que como yo entiendo tiene que esperar hasta que es ciudadana Así es En este momento sí porque es un familiar directo lo que se llama Así es Entonces la hija se va a casar con este ciudadano La van a pedir Ella se va a convertir en una residente permanente Ella ser residente permanente no puede pedir a su mamá porque no existe una categoría de padres residentes de hijos residentes a padres Pero como indicó el abogado Ricardo se tiene que hacer ciudadana el minuto que la hija se hace ciudadana que puede hacerlo en tres años si es que se mantiene casada con su esposo ciudadano Ahí entonces como dijo el abogado Ricardo Ella se convierte en un familiar inmediato y la hija siendo ciudadana puede hacer un ajuste de estatus para la mamá O sea ella no puede pedir a su mamá siendo residente No puede hacerlo No puede meter la aplicación hasta que se haga ciudadana Así es Abogada Otra pregunta ¿Se puede aplicar por TPS si estoy en proceso de deportación? Fíjate Esa es una pregunta que el abogado ya está Una pregunta Bum, bum Bum, bum Lo que tenemos que determinar es por qué esa persona no aplicó anteriormente y si va a calificar para hacerlo tardemente Y eso es un poco este Es complicado porque hay excepciones y cada país hay como tres o cuatro países que tienen TPS que tienen reglas diferentes Eso es difícil pero siempre nuestro aviso es mirar a su situación migratoria y porque obviamente cualquier cosa que le toca hacer tiene que hacerlo Y para mirar la situación migratoria necesita marcar a la oficina de la abogada Noemi Puntier y también del abogado Ricardo Panachira El teléfono 404-902-6004 en oficina de la abogada Noemi Puntier 404-902-6004 Vamos a ir a una pausa comercial pero al regresar la abogada Noemi súper lista y con mucha energía cotizando la abogada o el público ya regresamos Ah Ah Kiwi Ok Let's go Wuh 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 tengo otra pregunta por acá y dice ok me llamo jessica tengo el daca recién me casé con el papá de mis hijas tengo tres hijas con él se me vence antes de la fecha establecida me afectaría que mi esposo me pida definitivamente no tiene que pedirla y ella tiene que aplicar para renovar ese permiso jessica llegar yo no no lo estamos escuchando ok y díaz abogada ya solicitar el formulario y 130 para mi esposo soy ciudadano de los estados unidos y él es de méxico yo quería saber en el formulario y 34 si mi hermano pudiera hacer esposo por mi esposo mi hermano actualista pero está en japón mi hermano es US Marine, tiene mi hermano que está en los Estados Unidos para solicitar la I-34 Haz la pregunta nuevamente Karina, haz la pregunta nuevamente para que el público escuche Ah, no estaba escuchando Dale pues, no, ahorita sí ya te escucharon No, dale pregunta Oh bueno, seguimos con la abogada Tiffany Santiago La pregunta de Tiffany Santiago nos dice Buenos días abogada, ya he solicitado el formulario I-130 para mi esposo Soy ciudadano de los Estados Unidos y él es de México, ciudadana de los Estados Unidos Yo quería saber en el formulario I-134 si mi hermano pudiera ser sponsor por mi esposo Mi hermano, ella dice es estadounidense, pero está en Japón El hermano de ella es US Marine Tiene, y la pregunta es ¿Tiene mi hermano que estar en los Estados Unidos para solicitar la I-134? No, no tiene que estar en los Estados Unidos pero sí tenemos que demostrar que él es residente de los Estados Unidos como él está en el Marine obviamente, él todavía se considera siendo residente de aquí pero mucho cuidado porque la I-134 tiene uso limitado significa que esta persona también va a tener que someter la I-864 ¿Qué significa la I-864? Es también la Affidavit of Support Así es Affidavit of Support ¿Pero cómo se dice en español? No sé La habitación La Fidabel de Apoyo La Fidabel de Apoyo Así es Entonces, simplemente porque él esté sirviendo en la Fuerza Armada afuera de los Estados Unidos no significa que va a ser descalificado pero sí tenemos que demostrar que él es un residente de aquí Ok, la pregunta de Naomi 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 Dice Tengo un sobrino tiene un DUI y nueve tickets Ay, Dios mío Se casó con una ciudadana tiene hijos con ella ¿Cómo puede arreglar? Tiene que someter esa petición familiar aunque tenga DUI aunque tenga nueve tickets la esposa tiene que someter esa petición familiar y después tenemos que hablar para someter este perdón provisional El DUI ¿Eso es algo que tú crees, Ricardo que le puede descalificar a una persona? Ah, típicamente no Un DUI normal sin circunstancias lo que se llama agravantes quizás en los poños Ah Así es Bueno, good job, Ricardo Hay diferentes clases de DUI Sí Existe, existe la posibilidad Yo como nunca he tenido uno no sé cómo es eso Nosotros tampoco Y nunca voy a tener uno Primero Dios Sí, pero lo que pasa un DUI normal no es un delito que se llama lo que yo llamo una falta de moralidad Crime involving moral turpitude decimos en inglés Entonces ¿Y qué es un DUI con agravantes? Oh, si alguien está lesionado y cosas así Que compromiso Pero yo pienso una persona en esta situación tendría problemas más allá de de someter una aplicación migratoria Y si un muchacho que tiene DACA que tiene permiso de DACA tiene un DUI normal ¿Podría llegar a renovar su DACA? Eso no porque lo que la ley o las regulaciones dicen de un DACA si tiene un misdemeanor serio lo que se llama Como un DUI o Simple Battery cosas así eso no se puede hacer Y por eso tenemos que apoyarle a los Dreamers porque ellos tienen un récord limpio no han hecho nada porque si lo han hecho obviamente le van a negar su DACA Entonces los DACA tienen un récord limpio Vamos a pedir por el Dream Act Tienen que llamar a sus congresistas Sí, sí Hay que contestar la pregunta de Cardona Naomi Ya, hasta ya le hicimos ¿Ya? Ella es la que hicimos ahorita mismo Ok, perfecto Ella preguntaba sobre El sobrino El sobrino Aquí estamos en vivo hablando con la abogada experta en leyes de inmigración Tienes preguntas Tenemos cinco minutos más para que puedas hablar lo más rápido posible Marca 678 634 82 92 678 634 82 92 Escribe tu pregunta también en un comentario lo más rápido posible para que la abogada pueda darte respuesta en este instante Bueno, nos dice aquí Bali Aliuska nos dice Hola abogada soy cubana quería saber qué tiempo demora en traer mis hijos menores de edad ellos están en Cuba ¿Esto demora mucho? Sí cuando no son ciudadano puede demorar de un año o más para poder traerlo lo que lo importante es que son menores de edad entonces obviamente no va a durar tanto pero dura más que si fuera ciudadano Ok, gracias Rosita Rosita se comunica a través de un mensaje dice soy residente permanente y tengo dos años me faltarían tres años para ser ciudadana pedí a mi hijo que es mayor de edad él está en República Dominicana ¿Cuánto es el tiempo de espera ya que apliqué hace un año? La espera es mucho porque es mayor de edad esa categoría tiene más de uno dos o tres años especialmente si el padre no si el padre tiene que ser ciudadano porque si él dice que está casado o no No nos menciona si está casado o no simplemente dice que es mayor de edad Ok, si es mayor de edad tiene que la espera es más larga ahora si está casado va a ser descalificado si la mamá no es ciudadana Ok No se puede casar si la mamá es residente porque va a perder esa aplicación Lo que acabo de mencionar es que como residente no la podría pedir Otra pregunta nos llega de Jonardina y dice mi hermana tiene nueve años que fue pedida por mi madrastra que es ciudadana americana pero hace un año mi madrastra se divorció de mi papá ¿Eso afectaría el caso? Wow Primeramente nueve años ya esa petición no va a estar válida porque si estamos hablando de un familiar inmediato eso es que hay menos de un año esto va a estar aprobado La relación no existe y necesito saber más información de este caso porque algo no suena como que está muy bien si estamos hablando de nueve años Bueno Irma Sánchez nos dice abogada mi esposo tiene dos infracciones de no licencia cuando mi hijo que es ciudadano aplique por nosotros ¿Eso le va a afectar a mi esposo? ¿Su esposo es ciudadano? Dice mi esposo tiene dos infracciones cuando mi hijo que se haga ciudadano cuando mi hijo que es ciudadano aplique por nosotros ¿Eso le puede afectar a él? Depende depende de qué calificación estamos diciendo infracciones infracciones usualmente son de no licencia por no licencia por no licencia por no licencia eso no le va a afectar ay que buena noticia no 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 el teléfono en oficina de la abogada es el 404-902-6004 404-902-6004 está en la línea telefónica María buenos días ¿cuál es tu pregunta? mi hermana tiene un país en México de 16 años y mi hermana que lo llevó mi mamá desde que tenía dos años entonces mi mamá mi hermana que quedó aquí mi mamá lo quiso poner en la escuela pero ella nunca le mandó un papel para una carta que le pedían los pasaportillados no sé qué para ponerlo a él en la escuela entonces hoy él quiere sacar el pasaporte mi mamá murió y nadie nadie le dio el estudio pero hoy se quiere venir para acá y no puede sacar el pasaporte porque le piden el papel de la escuela pero él está donde aquí o en México en México en México pero no puede sacar el pasaporte él es de aquí ok y él tiene su acta de nacimiento si él tiene todos los papeles que va a ser el trámite del pasaporte pero mi hermana la luz va a ir pero otra hermana no la mamá otra hermana le anduvo llegando entonces él agarró la firma de la mamá y del papá el papá es ciudadano de aquí o sea es limitante pero es ciudadano si él tiene un acta de nacimiento que dice que él es ciudadano él no va a necesitar las cartas de la escuela para poder aplicar para un pasaporte para eso él tiene que ir al consulado allá en México el consulado americano y preguntarle cuáles son los requerimientos y muchas veces es la acta de nacimiento algún tipo de identificación que determina que él es esta persona y no veo por qué existe la necesidad de tener prueba que él fue a la escuela eso no tiene que ver nada con si él es ciudadano o no María muchas gracias por tu pregunta para la abogada Noemí Puntier si quieres más asesoría puedes marcar el 404902604 rápidamente Devis muy buenos días ¿cuál es tu pregunta para la abogada? buenos días adelante bendiga a todos bendiciones la pregunta para la abogada es que tengo una amiga que vive en España que es ciudadana de España ella anteriormente era residente de los Estados Unidos y vivía en Puerto Rico estuvo presa por un caso de droga y 5 años presa ahora ella es ciudadana española como ya te dije y sus hijas y sus hijos son ciudadanos americanos entonces sus hijos quisieran aplicar para que ella volviera a los Estados Unidos para esto voy a tener que analizar ese cargo de droga la mayoría de los cargos que involucran droga aparte de marihuana son casos que no se puede pedir un perdón tristemente todo va a depender del tipo de droga porque en mi experiencia cualquier caso que tiene que ver con cocaína o si es no sé cómo se dice en español contribuir si esos casos no existe perdón tristemente entonces me gustaría si usted quiere me puede mandar copia de esta disposición de ella si es que ella la tiene me puede mandar una foto a mi Facebook abogada noemí puntier yo lo puedo analizar y contestarle su pregunta si ella va a calificar o no búscala en Facebook la encuentras como abogada noemí puntier en Facebook abogada noemí puntier marca el número 404-902-6004 para hacer una cita lo más rápido posible vamos a la pausa comercial y regresamos en 5 minutos tenemos los últimos 5 minutos unas con abogada noemí puntier ¿tienes a alguien en la cárcel con polinización? ¿tienes a alguien no, es una cita de España en Francia ¿tienes a alguien en el drug charge? huyendo ya no hay perdón para eso ok abogada ¿qué más quiere que le pregunte? hicimos todas las preguntas de los textos Karina si, Luciris dice hola abogada Dios siga bendiciendo y usando para los más necesitados Liz Barreto tiene muchas preguntas pero le invitamos Liz a que pueda comunicarse ¿no? ya ya la conozco ¿A Liz? ¿A Liz? sí, sí sí estamos trabajando en un caso entonces hola a ella ella es muy buena clienta muy amable y gracias por las preguntas porque nos apoya mucho ok que bueno Liz sabemos que mira se ve que tiene muchas inquietudes tiene muchas preguntas pero si si pudiera comuníquese hola comuníquese a la oficina el 404-902-6004 Marcos dice abogada me dio una cita pero nunca me habló sobre mi caso de segunda opinión ¿se podría todavía? I'm sorry no sé a qué se refiere Marcos por favor si puede ser un poquito más información Marcos tiene que dar más información sí más información Liz también dice bendiciones a todos los recomiendo recomiendo a la abogada 9000 puntillas ay el abogado Ricardo sí porque yo recuerdo que yo tomo mi tiempo en los perdones provisionales porque cuesta mucho y no quiero que son rechazados entonces ella era muy paciente trabajaba con nosotros muy bien es buen clienta buen clienta estamos orando sí siempre abogada dime Juanita dice abogada es cierto que todos los que tenemos TPS podemos aplicar para la residencia si tenemos hijos nacidos aquí en Estados Unidos por favor necesito que sea específica con esto porque estoy muy confundida sí yo creo que la confusión viene de que la persona que vive en California pueden hacerlo no tienen que salir del país su estatus de TPS se considera como una misión si una entrada legal en esta zona del país en California sí y puede y otro estado también se me olvida Oregon y Washington quizás sí que pueden ajustar aquí adentro de los Estados Unidos no tienen que salir aquí en Georgia no va a poder hacerlo así tendría que su hijo pedirla y usted tener entonces su esposo o padres tienen que tener estatus para que usted pueda calificar para un perdón profesional bueno abogada ya estamos a 8 de septiembre comenzamos un nuevo mes cuáles son las nuevas noticias en su oficina cuéntenos un poco estamos más no sé estamos como apasionados de nuestro trabajo estamos trabajando más tiempo no sé estamos como obsesionados con lo que estamos haciendo y sí es bueno lo que está pasando es que con el nuevo presidente hay mucho trabajo y lo que no podemos hacer es perder las ganas de trabajar porque las familias y todos los abogados de inmigración las familias nos necesitan básicamente y tratamos de hacer lo que podemos y yo creo que el enfoque ahora en nuestra oficina es diferente antes porque la urgencia que existe ahora anterior no existía ese pensar de que solamente un juez de inmigración me puede dar fianza que ya no tenemos la flexibilidad de negociar con un oficial de inmigración ya no han quitado mucho de nuestras posibilidades beneficios y es es muy terrible el tiempo que estamos pasando vamos al aire abogada tenemos los últimos cinco minutos últimos cinco tres últimos cinco solamente nos vamos a este abogado ok y aquí estamos para tener los últimos cuatro minutos es la abogada noemí quien está con nosotros el día de hoy abogada experta en leyes de inmigración casos criminales defensa personal si tiene preguntas o quieres agendar una cita marca el número disponible 404-902-604 404-902-604 404-902-604 bueno abogada ya nos quedan unos pocos minutos que más nos quiere decir en el día de hoy bueno primeramente vamos a conectarnos aquí para que me puedan escuchar si necesitas nuestra ayuda por favor siempre llamarnos yo contesto todo mi mensaje en Facebook abogada en mi puntier el abogado Ricardo como lo están viendo aquí es parte de nuestro equipo los dos trabajamos iguales muchas veces siempre quieren verme a mí pero digo es lo mismo él es mi versión masculina no sé si estoy de acuerdo de eso pero no sé pero no es que yo sé que todos los clientes quieren hablar con ella pero también les quiero ayudar también entonces sí y nada que sigan orando por nosotros por nuestro cliente y si tienen que llamarnos nos llaman 404-902-6004 otra pregunta la última y nos vamos ok dice que puedo hacer abogada tengo un DUI con falso nombre pero lo tengo pagado todo esto ya lo pagué quizás si arreglo algún día con mi verdadero nombre esto me puede afectar dependiendo de la forma del remedio migratorio que va a estar buscando tenemos un caso similar y si es en proceso de deportación eso puede ser un problema sí porque era muy complicado en este caso en este caso había más problemas como más DUI pero lo que pasa es que usando un nombre falso es algo muy polémico en la inmigración y es muy complicado entonces es un tema es muy difícil ahora si estamos hablando de un perdón provisional obviamente el efecto va a ser diferente y si siempre tenemos la oportunidad de poner que usted ha utilizado otro nombre ahora el peligro es que si la persona está usando la identidad de un ciudadano ahí sí hay problema porque ahora tenemos sí ahora tenemos un cargo de alegar de ser ciudadano y eso es muy difícil de vencer entonces todo va a depender del contexto y del beneficio migratorio el teléfono en la oficina es 404-902-6004 wow como le mando saludos abogado Ricardo Luciri dice abogado Ricardo muy bien con su español amén dice Lee yo pagué mucho para aprender otra señorita dice abogado Ricardo yo me ofrezco a darle clase de español oh my god ya pero Luciri es mi cuñada muchos besos para ti ella también es maeta la vamos a poner con Ricardo para que puedan hablar mira y Liz Bernardo dice siempre los veo subo a mis hijas rápido al bus y regreso puntual a la abogada de los niños wow Lilia dice la última pregunta y nos vamos dice mi esposo tiene dos infracciones de no licencia cuando mi hijo que es ciudadano aplique por nosotros eso le afectará a mi esposo no ok gracias pero una cosa es que esto es manejar sin licencia en la corte de inmigración algunos jueces están muy en contra de eso entonces quizás para USCIS no es algo grande pero los jueces de inmigración a veces es muy grande entonces muchas oraciones hay que cuidar con eso especialmente en Cunecano ok bendiciones bendiciones muchas gracias bye gracias abogado mi pundir el teléfono como es abogado 404 902 60 yo dije abogada yo soy abogado asesor asesor de un abogado en el mismo día 404 902 60 04 esto fue el arranque ay dios